El cantante José José emitió un comunicado a sus fans para aclarar su estado de salud. A través de un audio de dos minutos, el príncipe de la canción aseguró que estaba muy bien. Gracias a Dios, a los cuidados de Sarita, su hija, mi hija aquí en nuestra casa, aseguró José José quien se encuentra en Estados Unidos. Ad Choices Advertising Real Invented by The Arts aseguró que ha escuchado versiones de que Sarita lo tenía secuestrado. Eso no es cierto, Sarita me ha estado cuidando, señaló el cantante. Dijo que ha ido subiendo poco a poco de peso y sintiéndose mejor, siguiendo los tratamientos. Así que por favor sepan estoy muy bien, en mi casa, con Sarita mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo. Dijo al despedirse, sigue leyendo, mujer ofrecía sexualmente a su hija, y sus vecinos le pusieron una trampa. Contrata gobierno de Tamaulipas a ex secretario de Guanajuato acusado de presunto fraude que no se te pase. A partir de hoy ya no podrás transbordar en estos orugueros atacan a hombre a balazos en su camioneta. ¿De vacaciones? Viaja con volaris a siete nuevas rutas desde Guanajuato. Carlos Rivera confiesa en la voz. México el martirio que bebió en televisión azteca.